Hola, hola, buenas noches. Pues fíjense que hoy estaba analizando el documento que sale de la Secretaría, donde nos piden evaluar, cómo evaluar y bueno, ¿qué opino? Que todo es a destiempo. Siempre a destiempo, muchos ya empezamos a evaluar con las herramientas que teníamos. Estoy de acuerdo en la propuesta que dice que van a poner pruebas por parte de la Secretaría tal vez, pero no las tomaría como para determinar la calificación, porque evaluando siempre estamos haciéndolo. Aquí más que nada es determinar un número. La tomaría como para seguir reforzando el diagnóstico que hicimos de planea, los que lo hicimos. Pero me parece que siempre la información está a destiempo, no como debe ser. Te pone que el periodo de evaluación es el 26 al 30, pero luego te pone que es la fecha en la que debes ya dar a conocer los resultados de esta evaluación a los padres. Entonces no, no me gusta, como siempre, que saquen como hace un año los acuerdos, como ellos quieran, que no lo den desde el inicio como debería ser para que nosotros tengamos una norma. En estos momentos, pues algunos siguen en línea, otros siguen presencial, entonces cada quien ha visto cosas distintas. El plan de atención ya habían dicho desde el acuerdo que se podía ir extendiendo. Pero bueno, creo que también es el momento de cruzar los aprendizajes que no han logrado con los aprendizajes del grado. Porque es necesario, por ejemplo, en mi caso que es sexto y van a cambiar de nivel, pues deben llevarlos consolidados por el examen diagnóstico que les pongan. Finalmente, los examen diagnósticos que ponen, los checaron, son todos los contenidos del grado anterior. Entonces no puedo seguirme parando en quinto grado. Y no porque los niños no lo necesiten. Finalmente los niños necesitan lectura, escritura, resolución de problemas y los conceptos básicos de cada asignatura o su vocabulario. Lo que voy a hacer en este periodo es cruzar los contenidos para que sea un poquito más dinámico para ellos. Para que podamos realizarlo, para que podamos usar los libros. Creo que algunos maestros ya lo hicieron. Y pues seguirme enfocando sobre todo en lo que es pues lectura, lo que es español y matemáticas, lectura, escritura y la resolución de problemas. Y las demás asignaturas, claro que les tomaré la importancia que se merecen, pero tal vez en menor tiempo. No como le exige la currícula para que yo pueda seguir abordando, pero también tengo que empezar a abordar los contenidos y los aprendizajes esperados que me exige mi grado. Déjame aquí tu comentario qué piensas. La verdad que me choca que todo lo saquen al último momento, cuando uno, cuando ya estás organizado y ya estás realizando las evaluaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.